Una de las estructuras de talleres es pasar la etapa de evidenciar, de pasar por lo que es estar en una silla de ruedas, el tema de la movilización con las ruedas. Bueno, les enseñamos las partes de la silla, cómo movilizarse, que tienen que empujar siempre por los aros de propulsión, nunca por las ruedas porque las manos se lastiman. Me interesa ayudar a gente con discapacidad. Es difícil poder confiar en alguien que te lleve. Me interesa que me hables porque te escucho y me vas guiando. Yo quedo en unos 5 o 6 escalones para llegar al descanso. Me sentí muy bien porque ella se sabe explicar muy bien, entonces es muy importante la guía, el acompañamiento. Y hablando un poco de lo que es la discapacidad, tratando de ver cuáles son los distintos modelos que se van modificando en el programa de la historia. Tienen que ver con los temas de exclusión, integración, básicamente llegar a la integración fuera de lo que es la inclusión en sí misma. Ir cambiando, ir modificando los hábitos, incluso desde nuestro otro lado, que somos los que en teoría no tenemos discapacidad. Estar parado y abrir una puerta es mucho más fácil, pero por ahí por la vivencia. Creo que con las posibilidades que una persona que está en silla de ruedas tiene, va desarrollando estas destrezas hasta llegar a habilidades y poder realizarlo con normalidad. La experiencia fue bastante positiva porque los participantes se coparon, les gustó y sintieron lo que es estar en una piel de una persona con discapacidad motriz en este caso. La persona con discapacidad tiene el mismo derecho que nosotros. Y cada persona tiene sus capacidades. Entonces, discapacidad, discapacidad, el contexto de discapacidad, no nosotros. Entonces, me parece que si esa persona puede cumplir su derecho como sujeto, sujeto de derecho, y venir a la universidad y poder ser partícipe también de estas actividades, me parece que es una forma de incluir.